¿Me creerías si te digo que el servicio de telefonía móvil genera millones de dólares en ganancias? Y me creerías si te digo que tú puedes tener ganancias haciendo parte de nuestra revolución móvil. Traemos una gran oportunidad para todas las personas que deseen cambiar sus vidas y la de sus familias. Si deseas conocer más acerca de esta maravillosa oportunidad, escríbenos para mayor información.